¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hay un arma que está destacando bastante en el Major, hay un arma que está de moda y que no tantos profesionales utilizaban antes. ¿Y de qué arma estoy hablando? De la UMP45. Vais a ver ahora mismo un gráfico en pantalla y veis que la UMP está bastante por encima que el resto de las SMGs. Yo creía que la UMP9 era la mejor sin lugar a dudas, que la MAC yo ya lo sabía, pero como digo, no esperaba que estuviera tan por encima. Así que vamos a probarla en un 2 para 2 y a ver si no funciona tan bien. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esa UMP. ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale caña, hermano! ¡Dale caña! ¿Qué pasa, estás? ¡Bestión! ¡Aquí andamios! Este mapa me da vértigo. Yo tengo vértigo, no sé tú. Tú, ¿tú qué tal? Yo un poquito, un poquito. Ahí está la cosa. Vale, ya empiezan a venir. ¡Uy! Pues toma, a mí también me ha metido la hostia. A 5 de vida es tu momento brillar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Da igual! Vamos a hablar del arma de moda y me la voy a poner ahora. La UMP. ¿Qué te parece a ti la UMP? ¿Te mola o no te mola? O sea, a mí siempre me ha gustado la UMP, la verdad. Ya, pero siempre se usaba la máquina y la MP9. ¿Por qué ahora de repente todos la utilizan? Es la pregunta. Bueno, porque se supone que la han subido un poco, ¿no? Bueno, que yo sepa no la han... Vale, ahí tenemos a uno. El problema es el otro. A ver dónde está. Me voy a colar por la derecha a ver si no se ha fijado el tío. No se había fijado. Bien. Creo que sobre todo la utilizan porque la MAC es una mierda. En el sentido de que tienes que dar muchísimas balas. Lo que pasa es que este arma en movimiento, no sé. Tú siempre la utilizas en segunda ronda o toque utilizas. Sé sincero. Yo la UMP9, MAC, UMP, a veces... No, pero UMP también la uso, ¿eh? Claro, pero a UMP le salva a lo mejor que a media distancia mata bastante más que la MAC. La UMP9 para mí me parece el mejor SMG, pero todo el mundo la está utilizando en la Major, ¿eh? Pero está bastante por encima que el resto de SMGs. Yo vi el gráfico ese de las armas que usaban. Sí, sí, sí. Y había uno que había usado el aviso. Uno. ¡Uno! Se había comprado un aviso en todo el torneo. ¿Quién usa el aviso? O sea, ¿tú piensas que hay que balancear realmente el resto de armas? Bueno, sobre todo el AUG, ¿no? Cuando acabe el Major yo creo que desaparecerá lo del AUG. Deberían quitarlo. Pero yo lo que creo es que sí que deberían de bustear algunas armas para que estén más niveladas. Así les dan uso. Porque si no son armas que... Al final no se utilizan, tío. De que pasan desapercibidas. Por ejemplo, la Negev desde que le pusieron el update sí se utiliza. Por cierto, yo creo que los dos van a ir por el otro lado, ¿eh? Aquí tiran un humo, creo. Pues están ahí en la izquierda, sí. ¿Los dos? Yo por lo menos he visto uno busteado. No sé si se puede subir solo o no. Igual se han busteado por el otro lado y han subido. ¿Verdad? Ahí está. Vamos. Vamos, Blas. Ahí está. A ver que la UMP... Es buena, pero está a cierto punto. Me he encontrado una caja, ¿sabes? ¡Vámonos! Fácil, fácil. Tírate, 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 tírate. ¿La quieres? Esta para mí es mi UMP favorita. No sé, para ti, ¿cuál? Ahí yo cuál tengo. Yo tengo las flamas. ¿Las flamas? Uy, las flamas. No, las flamas están guapísimas también. ¿Te piensas que son de las dos UMP más guapas? ¿Entonces tú eres pro o crees que debería desaparecer eso ya? A mí la verdad que me da igual. Yo sigo usando la UMP. Yo no, tío. Todo el mundo le veo con el AUG y está muy por encima, tío. Sobre todo que es lo de que ha cortado distancia en mate. Ahí tenemos a los dos. ¡Vámonos! La has robada, ¿eh? Porque tú no se has hecho daño. Sí, sí, pero no me han dado ni una asistencia. ¿Cuánto les he metido? Pues dímelo tú. 24 en 1, 20... ¡Uh! ¡Qué poco! ¡Uh! Trabajo en equipo. Teamwork. ¿Estás viendo el Major o qué? Sí, me he visto en los cuatro partidos, la verdad. Pero no has hecho el pique en este año, ¿no? No, no, no. Porque no estaba, no estaba. ¡Uh, qué hostia! Buena. A ver si la UMP va a ser... ¡Uf! Está a 31 de vida en las ajaleritas. ¡Oh, oh, oh! ¿Perdona? ¿Pero esto qué es? Se le estaba moviendo y yo estaba cayéndome, tío. Encima he saltado mal. Ala, ala, ala. Está haciendo todo el rato el terrorista ese la misma. Se está acando agachado encima. No le veo, tardo la vida. Cabrón. Pero se ha quemado, ¿no? Sí, 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 se ha quemado. Pues no me sale a mí, ¿eh? Que le haya hecho daño al tío. Hostia, pues ha sonado el tic, ¿eh? Voy a tirar la piña aquí, que siempre se están colando. Tú mira a tu izquierda, tú mira a tu izquierda. Yo tu derecha la tengo. ¡Mírale, tío! Hay que ser cerdo. Detrás de la columna, ¿eh? ¿Buena? El otro, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy, la explosión que casi me...! ¡Dónde estoy, mío, dónde estoy! El otro aquí también, ¿eh? En el agujero. Se va para el otro lado. Vale, le tengo ya aquí. Creo que por mi izquierda, ¿eh? No. ¡Venga, vámonos! Dale, dale, dale. Pues yo pensaba... Tío, la UMP yo no la utilicé porque al principio estaba overpower. Y después me dejó de gustar porque a largas distancias ya era una puta mierda. Pero es cierto que a media distancia mete, ¿eh? No, mete, mete. Pero bastante mejor que la MAC. A lo mejor ya entiendo por qué tanta gente la utiliza. A ver, cuando la usas a gente por algo es, Black. No, ya, sí. Sí, por eso hago este tipo de vídeos. Tengo aquí los dos. Vale, te apoyo. ¿Te tiro flash? A ver qué pasa. No, te tiro flash. No mires. Vale. El otro ahí. ¡Vámonos! ¡Trabajo el equipo! Ahora, a ver, el terror que este mapa es más cete que otra cosa. Este mapa es... No, este mapa es muy cete. Sí, sí, es súper, súper cete. O sea, que la de Pipa es la importante. ¿Qué estrategia...? Desde que has cambiado el mapa no sé qué hacer. ¿Qué estrategia hace esto? Yo aquí ninguna. ¡Me ha tocado el moreno! ¡Uy! ¡Mirale el Black! ¡Me encanta el moreno! ¡Vámonos! Con las gafirulis. Es más chulo, ¿eh? Sí, sí. Este es el jefe. Yo he tirado de ir para las cejaleras a saco y a pegar balas, ¿eh? ¿Dónde están? Por el otro lado. En el agujero he escuchado uno. ¿Puedes plantar? Sí. Los dos aquí. Los dos. ¿Puedes ayudarme? Estoy plantando, ¿eh? Uy. Vale, plántala. Muérete, crack. Vale, gracias. Bien, 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 bien. Porque me han fallado lo infallable. Bueno, pues que se jodan. No, no, que... No me voy a apiadar de ellos las cosas como son. Vamos, ¿eh? Ahí va. ¡UMP! Esta es la partida de Team UMP, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez. Ahí va. ¿Me puedo meter aquí en el container este? Explorando. ¿Un container? Creo que ahora te podrías meter como por un ascensor o así. ¿Piño, estoy ahí? Vale, no veo a nadie. Aquí en el agujero voy a molear el agujero, ¿eh? Para que no te pille. Sí, están ahí, ¿eh? Planta, planta, se puede. Pero ¿y ese? ¿Vale? Estaban en un sitio que ni sabía que se podía piquear. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena cobertura! ¡8-2! Estamos a una. Por cierto, o sea, en la esquina esa donde estabas tú antes, un poquito más a la izquierda, había un easter egg que decía mi nombre es Brian y la han quitado, tío. ¿Sí? Pues a lo mejor se ha cambiado el nombre y ya no se llama Brian. Sí, pero si en plan pones un easter egg y los quitas a los bombillas, no lo entiendo, tío. Porque la han descubierto y ya no tiene ni puta idea. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco está muy jodido, la cosa como son. Arriba, aquí hay uno. Le voy a tirar piñita. Y dale. Este es tontito. ¿Vuela? Dale. Planta tú. Te lo compro yo y ya está. Lo quitamos de medio. ¡Chiti! ¡Y ya está, chavales! Pues... ¡Vamos con las UMPs, eh! Sí, sí, habéis visto. Es un arma que utilizan los jugadores profesionales. Ya sabéis por qué. Es un arma que va muy bien. Así que, Stacks. Muchas gracias, tío. Esto es esto, eh. ¡Oh, of course! Aquí estamos. Me encanta muchísimo. Ya veréis vídeos en su canal jugando juntos, que lo hemos grabado antes. De 5 para 5, que lo pedís también. Así que, chicos y chicas, mil gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós, amigos!